O yo os canto Liturgia de las Horas Laudes Memoria de Santa Catalina de Siena Segunda Semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno La bella flor que en el suelo Plantada se vio marchita Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo De tierra estuvo cubierta Pero no fructificó del todo Hasta que quedó en un árbol seco injerta Y aunque a los ojos del suelo Se puso después marchita Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Toda es de flores la fiesta Flores de finos olores Mas no se irá a todo en flores Porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita Mendigando algún consuelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Que nadie se sienta muerto Cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto Llegamos junto con vos Hoy la cristiandad se quita Sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Amén Salmo 41 Antífona Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Aleluya Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan Noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y mi alma desfallece de tristeza Cómo marchaba a la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo y alabanza En el pullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas Me han arrollado De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza Del Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Aleluya Cántico de Siracide Antífona Llena Señor a Sion de tu majestad Y al templo de tu gloria Aleluya Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror a todas las naciones Amenaza con tu mano al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste tu santidad al castigarnos Muéstranos así tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan como nosotros lo sabemos Que no hay Dios fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas las tribus de Jacob Y dales su heredad Como antiguamente Ten compasión del pueblo Que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste tu primogénito Ten compasión De tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion de tu majestad Y al templo De tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llena Señor A Sion de tu majestad Y al templo De tu gloria Aleluya Salmo 18 Antífola La gloria de Dios Ilumina la ciudad santa Y el Cordero Es su sol Aleluya El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento pregona La obra de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí le ha puesto Su tienda al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo Del cielo Y su órbita Llega al otro extremo Nada se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La gloria de Dios Ilumina la ciudad santa Y el cordero Es su sol Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 10 Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Es decir El mensaje de la fe Que nosotros predicamos Porque Si proclamas con tu boca A Jesús como Señor Y crees en tu corazón Que Dios Lo resucitó De entre los muertos Serás salvo Pues con el corazón Creemos Para obtener La justificación Y con la boca Hacemos profesión De nuestra fe Para alcanzar La salvación Responsorio breve El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífono Les digo Con toda verdad El que no nace De arriba No podrá entrar En el reino de Dios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Les digo Con toda verdad El que no nace De arriba No podrá entrar En el reino De Dios Aleluya Preces Oremos a Dios Padre Todopoderoso Glorificado Por la muerte Y resurrección De Cristo Y digámosle Confiados Ilumina Señor Nuestras mentes Padre Fuente De toda luz Que has querido Iluminar El mundo Con la gloria De Cristo Resucitado Ilumina Desde el principio De este día Nuestras almas Con la luz De la fe Ilumina Señor Nuestras mentes Tú Que por medio De tu Hijo Resucitado De entre los muertos Has abierto Has abierto a los hombres Las puertas De la salvación Haz que a través De los trabajos De este día Sea creciente Nuestra esperanza Ilumina Señor Nuestras mentes Tú Que por medio De tu Hijo Resucitado Has derramado Sobre el mundo Tu Espíritu Santo Enciende Nuestros corazones Con el fuego De este mismo Espíritu Ilumina Señor Nuestras mentes Tú Que para librarnos Nos entregaste A tu Hijo A la muerte Haz que él Sea hoy Para nosotros Salvación Y redención Ilumina Señor Nuestras mentes Terminemos Nuestra oración Con la plegaria Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que diste Que diste A Santa Catalina De Siena El don De entregarse Con amor A la contemplación De la pasión De Cristo Y al servicio De la iglesia Haz Que por su intercesión El pueblo cristiano Viva siempre Unido Al misterio De Cristo Para que pueda Rebozar De gozo Cuando se manifieste Su gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video